Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a freelancer parte 21 en el capitulo de ayer nos habíamos quedado escoltando a esa nave enorme que esta aquí Tekagi Transporte, se la arrebatamos de las manos a un grupo de dragones y ahora la estamos escoltando entonces vamos a continuar lo que nos quedamos ayer que era escoltar la nave a ver hacia donde nos lleva estamos en formación con esto, viene Juni, viene Osu y uno de sus hombres venían dos pero parece que uno murió por desgracia es que peleamos contra dos plataformas de armas que ven que fueron rápidamente destruidas por nosotros ya que estoy usando ya los nuevos misiles catapulta que compramos ayer entonces recordemos que estamos en la nave La Barracuda vamos a entrar a la nebula pero para donde vamos vamos por acá la nube de Gijón, que es eso que es esto una nube de gas que contiene el centro de investigación de Kansain no se de que habla, como que hay un centro de investigación ahí bien Juni, esa nave ya no sirve ok, estamos en una parte donde el sensor está reducido así que cuando ustedes apuntan a alguien apuntan a alguien y les aparece la cruz no es tan... no es tan... como se puede decir no es tan cierta la posición de la cruz además que tienen que estar un poco más cercano ahora para poder ver al... para poder apuntar al enemigo por ejemplo el rango de su arma es de 700 metros como la mía ahora tienen que estar un poquito más cerca porque la nube está la nube reduce la visión ahí la computadora escuchamos que nos dijo que la reducción no estaba activada uy, me hiciste catapulte más lento ahí te lo escapaste ahí van mis 300 créditos maldito uy vamos a entrar en formación con esto vamos a entrar en formación con esto que traen aquí ahora vamos a investigar traen mil artefactos y 400 oros dice oro es el más viejo metal precioso conocido por la humanidad inicialmente le han puesto el precio por su limpieza su apariencia brillante y después por sus características físicas únicas dice que el oro es el metal más maleable y ductible de todos los metales combinado con su alta reflectividad hacia la radiación y resistencia a la corrosión el oro tiene obvias aplicaciones en tanto en la optrónica y en construcción de los chips si pues el oro es el metal más este mejor metal conductor también de electricidad pero pues quien se va a poner a ser cableado de oro pues se lo van a robar la gente pero si fuera si no fuera por su valor los cables serían de oro en lugar de cobre el cobre conduce la electricidad pero tiene mayor resistencia que el oro por eso les habla de cobre se caliente mas enemigos venga quédense ahí patrulla los tomamos de cobre ah ya lo reconocieron Junko, Mr. Trent, seguíme te sigo tengo las coordenadas Trent, tomas el paso ¿dónde vamos? a Kyoto ¿Kyoto? ¿Kyoto? ¿Trent? esa es la casa legendaria de los dragones de sangre no sé a nadie que haya visto la legendaria casa de los dragones ¿Kyoto nos honras? el honor es nuestro nadie ha venido a esta base entonces Kyoto creo que es una ciudad en Japonesa Kyoto antigua capital japonesa creo antes de Tokio era Kyoto ahí esta la base es un pedazo de piedra ahí como siempre Doc en la base de los dragones sangrientes hago Doc muchas gracias señorita Kyoto Base no vean la entrada tiene como una calavera déjame pasaaaar oh mira se abre así pensé que me iba a estrellar ahí bien entonces aquí deben de tener ese tomo o lo trae la nave vean la base como esta por dentro esa es una nave tipo dragón esa que esta ahí Lieutenant Ozzy esto es increíble ¿cuánto tiempo han estado aquí en este asteroide? muchas generaciones hemos vivido aquí en este asteroide en este asteroide disculpe dime dime ¿cuánto tiempo has conocido a Ozzy? ¿crees que él siempre era un radical en los dragones sangrientes? no cuando lo conocía él era un estudiante de política con la Academia Kusari ¿qué pasó? la gente se ha cambiado por su mundo Trent raramente viceversa Ozzy es la prueba de eso sí estoy miedo que hemos sido decepidos esto fue el correcto pero no tenemos los artefactos ni Takagi no estaba en el transporte ya buscaban en el cargo la nave no estaba ¿qué hacemos ahora? distréganse un rato distréganse un rato quizás los dragones sangrientes podrían usar un poco de ayuda juntando los rangos de la izquierda radical no estoy en asignación más Trent tengo que ver cómo el otro lado vive sabes no te lastimaría que salgas por allá afuera algún tiempo pero creo que no vamos a ocupar porque tenemos el dinero suficiente para el siguiente requerimiento eso creo yo estamos en la base en la... en el bar ahí está estuvimos a nivel 15 misión satisfactoria ¿a poco no junté el requerimiento? wow entonces aumenta no no entonces si tú haces dinero antes de la misión igual te aumenta porque yo supuestamente hice tanto dinero para estarme brincando estas partes pero parece que no parece que... toma tu dinero actual y aún así te pone un aumento vean casi es de 30 mil es exactamente 30 mil más ah... entonces ya vi lo que hace el juego te aumenta el límite que tengas tú te obliga pues a hacer misiones bueno... pero vean aquí por ejemplo me puedo hacer esta misión de 13 mil y ya con eso tendría casi la mitad venden naves a ver cuál venderán otra parte de la dragón si venden la hawk esa es la hawk a ver ah... que tengo herido herido no espérate quiero ver más venden la hawk nada más que es una nave ligera y aún así casi tiene la misma armadura que esta bueno... vamos a ver el vendedor de equipo y venderle las cosas que encontramos drone esta esta 360 igual hay que ir viendo si va a haber nuevos lanzadores de mina que que sean mejores que la Razor la Razor baja 632 vamos a ver la TAPDOL 800 y vuela a 60 metros por segundo no... la Razor vuela más rápido el chiste es que vaya más rápido para que alcance a los objetivos no venden nada más bien... esta arma cuesta 50 mil y baja menos que las... las dragón la katana menos... la wakisaki menos... y esto no... no hay un especialista en escudo entonces mejorado la misma nada más... no puede ser que exista una en todo este universo que hemos recorrido vamos a comprar misiles catapulto venden la basura y pues voy a... les va a tocar otro capítulo de misiones entonces o lo que puedo hacer es cortar la... la grabación aquí y volver ya que había juntado los 30 mil más entonces yo creo que si se lo voy a hacer para que no se aburran y seguir con la misión bueno... voy a cortar hasta aquí y nos vemos cuando ya... haya juntado el requerimiento entonces nos vemos en un rato más ya estamos de vuelta ya junté el requerimiento de los 30 mil más créditos fui a hacer dos misiones más aparte lo que vendí así entre las armas que me encontré y los... los... bienes que... que están aquí en esta tienda eh... conseguí el dinero de hecho junté creo que dos mil más aquí vemos que el límite era 2.35 tengo 2.37 entonces ahora falta nada más encontrar la misión vamos de nuevo a cuenta al bar que es donde debe estar Juni a ver que es lo siguiente que hay que hacer Takagi se encuentra con vida dejó el palacio y se movió el artefacto a su... fortificación a ver... perseguimos dice... ataca la base fortificada de Takagi en el sistema Tohoku necesita centrar su base y robar el tomo proteus que está... bajo el control de Takagi la fortaleza de Takagi está altamente protegida y va a ser difícil entrar al complejo la recompensa es el tomo de proteus vámonos ok no... no le avisaron a Juni bien... no le avisamos a Juni porque dijo que eso solamente es para nosotros dos no quisimos involucrar a Juni en esto vámonos vamos a guardar también y... nos vamos hice una misión de 13.000 y otra de 11.000 y todo lo demás lo hice vendiendo bien... buen saludo señor Trent mi informante reporta que Takagi está preparando para dejar su fortaleza tenemos un poco tiempo el arco de Takagi es solo un sistema de aquí en Tohoku los dragones descubrieron un hallazón de allí hace 20 años le corren la puerta a ver... vuela hacia la puerta de salto de Tohoku ahí está vamos a pasar rozando el asteroide ojalá que no lo haya hecho pasaba algo raro cuando me puse a hacer misiones antes de esto nos descubrió Juni estamos tratando de retirar la proteína de Tohoku Junko volviendo a una chipja ya que tienen como esas pequeñas entradas por ahí y unos espacios en medio cuando metías al piloto automático para hacer el dock la nave chocaba mi nave chocaba así contra los pilares y eso cosa rara vamos a encontrar el Tohoku y matar a Takagi vamos a encontrar el Tohoku y matar a Takagi deseanos suerte eso puede no se maten por ahí nos va a dejar cerca de su base ah los peleadores están del otro lado bien 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 no me permitía hacer dock porque estábamos un poquito lejos a ver como va a estar la batalla bien el sistema se llama Tohoku hay mucha actividad en este sistema Lieutenant Takagi ha aumentado sus patroles durante las últimas horas parece que está esperando un ataque ya sabía de nosotros entonces a ver venga señor Trent take the lead we'll follow you cuantos vienen cuantos naves vienen cuatro bueno tres con osu bien entonces somos un grupo de cinco naves a ver que tal nos va contra la base yo le voy a lanzar todos mis catapultos este sistema está llenado con sistemas de defensa y aguas de patroles no contactos hasta ahora no hay ningún contacto no no tenemos suerte algo va a llegar ahí Milna es buena cosa este es Lieutenant Ozu Lieutenant we have monitor your operation and are standing by our forces are at your disposal long range radar indicates that there are a large number of ships assembled in the area near the arch it appears Takagi is leaving his fortress ok if Takagi escapes we'll forever miss our opportunity to retrieve the tome ya se había escapado entonces rayos we have to hurry we are uploading the coordinates of the arch into your neural net we have to leave the dragons we have to leave the dragons you know his base defenses what is our best option? you and Mr. Trent should approach from beneath the base located there is a large cylindrical stabilizer used to reinforce the structure of the planetoid we think his approach would need to resolve it we will attempt to occupy his forces and draw them away from the base that should buy you enough time to break in hopefully unnoticed ok they are going to attack while we are getting infiltrados I think they are going to hear destroy the Takagi ok ok we are going to fight against three wow any sprays I'll follow it our trap yeah when we got your shield we will kill indeed esa le pegó pero tenía escudo por eso no me gustó la nave esa tipo dragón cuando comparé las naves, aparte que tenía 5 puntos menos de cargo se me hacía muy débil lo que era la alita si, 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 está todo reducido sensor reducido, bien, lo maté yo, bien la mina eso de la mina es bueno tirarlo aquí en un tipo de mapa de asteroide porque porque como a veces van dando vuelta para un lado escapando de la mina y luego se encuentran con un asteroide y dan vuelta para el otro y ahí es cuando la mina les pega me comí esa mina, bonito, bonito a ese le cayó un ala a ese dragón no se alcanza a ver que a veces salen los disparos así muy dispersos es lo que no me gusta de la barracuda que no le puedo disparar a blancos muy cercanos como que no apunta muy bien ahí te vi no importa que sean 300 créditos cada disparo estoy matando a las naves no se murió no se murió uff que horror ahí está no se murió así unos gente falta cuantos quedan guau, veremos más 1,2,3,4,5 son seis, cinco y el osu guau, vean eso Una vez una de las heridas de la ingenuidad de Kusari Y ahora es la fortaleza de desigualdad y del mal ¡Dragones! Proceda a la meta Aquí hay una nave de batalla ¿Qué es esta enorme base? Destruye los generadores, perfecto Tenemos que destruir esos barcos, engañadme Ok, entonces hay unos generadores que debo destruir No sé cuáles son El generador, bien, ya tengo una nave ¡Wow! ¿Qué es eso? No le hace nada de ahí ¡Ahí está! Hay que destruir esos generadores Esta nave me está haciendo pedazos ¡Chill fail! ¡Chill restore! ¡Nos hemos perdido otro barco! ¡Ozu! ¡Tienes que entrar en el arco ahora! ¡Nos podemos detenerlo de vuelta! No lo pueden mantener ¿Puedo estar ahí? ¡Bien! ¡Más ayuda! ¡Puedo estar ahí! ¡Puedo estar ahí! ¡Puedo estar ahí! ¡Hasta la primera! ¡Entendido! ¡Los los dragones de sangre! ¡Dragones de sangre! ¡Dragones de sangre! ¡Dragones de sangre! ¡Au! Aquí está junto a una nave enorme ¡Dragones de sangre! ¡Dragones de sangre! ¡Dragones de sangre! ¡Estamos siendo pegados como flores! ¡Bosu! ¡Tienes que correr! ¡Nos están matando como moscas! ¡Tienen que apurarse! Sí, el problema es que residen bastante esos generadores ¡Ya va a caer! ¡No, cállate! ¡Falta el tiempo! ¡Los dragones están siendo sumados a piezas! ¡Nuestra distracción no funciona! ¡No! ¡Ah, no! ¡¿Y ahora qué?! ¡Ah, hay más generadores! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Pues de qué había acabado con eso! Ok, hay que aterrizar aquí Aterrizo en la base ¿Cómo veo aterrizar ahí? Eh... Ah... Incoming assault Incoming assault Incoming assault We have to land I'm under heavy fire Pero no veo donde Veo yo el punto aquí abajo No estoy volando hacia pulso o nada Mil metros me dice ¿Pero donde? Uy No, el piloto automático no sabe para donde ir No sé para donde ir Pero no veo yo ninguna entrada ¿Pero...? ¿Esto no es entrada? Incoming assault Good work I will meet you on the deck Ah, allá arriba de esa basura Ah, miren... ¿Cuándo iba a saber? Yo pensaba en ese círculo que se ve ahí Que tenía como unos rayitos ahí, pero... Cuando los vi, dije... No, esto se ve muy mortal Eso no es Ahí estamos Ahí está mi nave y la nave de Osu A ver, ¿dónde está Takagi? Uy... Un plan... Solo disparo todo. Puedo hacer eso mismo. A veces las soluciones más fáciles son las mejores. Le hizo un templo que el tomo. Vamos bien sigilosos a ver que. Tiene una bomba cuarto. Eso es. No creo que sea tan fácil. Bueno, como dijiste, a veces las soluciones más sencillas. Hay que largarnos. Y ya había puesto la bomba el maldito ese. Ahí nos capturó ese. Es este Kagi. ¿Qué es lo que se llama? Es un tipo de tipo Mucho como esto Tú y tu amigo dragón aquí han rompido en mi casa y mataron a mis servientes y yo voy a matar este combate y mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ahora, mantén tu silla No quiero que te pase nada malo a ti No hasta que tengamos la oportunidad de hablar, señor Trent Déjenos Sí, por fin amarrado Uy Uy, mató al oso Me vas a decir lo que necesito saber La orden, el artefacto, todo ¿Quién es? Agáchate Uy, oso sigue vivo Sí, vas a explotar ahí eso Rápido Se va a sacrificar el oso ¿Ahaaaaaaaaaah? Uy Uy Jojojo ¿Y por qué le brillan los ojos? ¿Habrá...? ¿Habrá hecho alguna transformación con otros artefactos o qué? ese poder le dio el tomo rápido entra a tu nave y larguémonos de aquí la misión es esperar bueno, esperar por una última misión tienes que regresar el tomo de proteos el tomo de proteos hacia Juni vuela hacia la base de Kioto con Lord Hacker tan rápido como sea posible vámonos bueno, creo que está estallando todo de la base a ver, la coordené nos rescató Takerra y Hackerra y otras tres naves dragón wow la hacían por Hosu quedó ahí empalado en la silla que demonios muchos enemigos nuevos ahí viene Juni también ok ¿dónde está Juni? ahí ya ya wow 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 ¿Me acaso a pegar el misil? Ay Dios Buenas Bien absorbido por el escudo de Simpsons Nada más queda esta grandota Ahí queda un catapulto No sé por qué siento que me están disparando ustedes también Ok, nos largamos de aquí No Murió No lo logró Se sacrificó Para terminar el reino de Takagi No 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 El Mr. Trent, por favor, vayas primero Antes de fuerza le brillaban los ojos, así no fue parte del tomo ni de los artefactos Una especie de alienígena que se llama Los Nómadas, poseyó a Ataqueda Atecagi, maldita sea ¿Qué está pasando, Hakera? ¿Cuánto sabes de esos nómadas? La orden fue creada para protegernos de los nómadas Una expedición Rhineland encontró algo Después de eso, las posiciones principales de los Rhineland fueron reemplazadas por personas extrañas Los nómadas intentaron infiltrar el sistema Libertad Tenemos que prevenir esto de toda costa Por eso destruimos esto Sistema Chuboku, Sistema Kusari Estamos aproximando a Kyoto Este es el Lord Hakera Estamos en aproximación Nos hemos esperado a ti por algún tiempo, Lord Hakera ¿Qué noticias te traes? Nuestra misión fue sucesiva Tenemos el Tome Proteus y el Lord Takagi está muerto Pero pagamos un alto precio para esto El Teniente Ozu El Teniente Ozu ha muerto Entendido Larga vida a los dragones Sus sacrificios no serán en vano Pueden hacer aterrizaje Aterrizaje Están teniendo en cuenta hacia la base Kyoto Los Rhineland no son nuestros únicos enemigos Más sacrificios se han hecho que ni siquiera has escuchado Y como Ozu mueren cada día ¿Y como Ozu mueren cada día? Es importante para los nómadas El tomo de Proteus Ahora que lo sabes Ahora que lo sabes es cosa tuya Freelancer Y avanzamos de nivel Wow Estuvo bastante peligrosa esa misión Encuentro con Juni en el bar de la base Kyoto Entonces Al parecer Todo lo que pensábamos de los Rhineland Que eran lo más difíciles No Hay una nueva amenaza Que son esos nómadas Que pueden controlar a los humanos Entonces Hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante continuaremos Hablando con Juni en el bar A ver que es lo que nos tienen que decir Y que vamos a hacer Y si ya le vamos a llevar el tomo de Proteus A Sinclair Y a Quintain Que están investigando Entonces Hasta aquí llegamos por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima